La Contraloría respondió a denuncias por irregularidades en construcción del Parque Huellas Alberto Uribe, hechas desde noviembre del año anterior. De allí salen dos denuncias, una la construcción de un parque temático Huellas Alberto Uribe llamado Que Vaina Bacana y que estaba por más de 400 millones de pesos, donde desafortunadamente esa fecha no se había avanzado absolutamente nada y solo habían unos adoquines reciclados del Parque Centenario. Hoy, ocho meses después, nos encontramos exactamente con la misma situación y en vez de traer un debate hemos decidido instalar unas denuncias entre la Contraloría Distrital, la cual ya nos ha dado respuesta de que esa investigación da su avance y que han remitido a participación ciudadana. 48 millones de recursos de la Secretaría de Participación se destinaron a la infraestructura de unas unidades productivas para discapacitados, unidades que alega la comunidad no existen aún. Hay una serie de compromisos, de parte de Corvivienda, de parte del ICC, unas fundaciones, son cuatro entidades, cada una tenía unos aportes porcentuales y le correspondía, el valor total era 417 mil millones de pesos. En varias ocasiones, los habitantes del barrio han denunciado que las únicas tres vías de acceso son tortuosas tanto para la población en discapacidad como la normal, pues ninguna está pavimentada, no tienen acceso de rutas de transporte público y suponen una caminata de al menos dos kilómetros. 172 personas en discapacidad viven allí.